Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar bien informados con lo que pasa a última hora. Rusia estalla a Gerson. Ciudad rescatada recientemente por Kyiv. Este jueves, la ciudad ucraniana fue arremetida nuevamente dejando dos decesos y sin electricidad en pleno invierno. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El enemigo volvió a arremeter el centro de la ciudad, a 100 metros de la administración regional. Estallada la víspera, afirmó el jueves el jefe adjunto de la administración presidencial ucraniana, Intelegram. El bombardeo causó dos decesos, así añadió. Poco después, el gobernador regional informó que un intenso estallido contra una infraestructura esencial dejó a Gerson totalmente sin electricidad. Aquí, como en otras partes de Ucrania, Rusia lanza desde octubre proyectiles y drones contra infraestructuras energéticas. Millones de ucranianos solo disponen ahora de unas horas de electricidad al día, con cortes de calefacción y agua en medio de temperaturas hélidas. Liberada por el ejército ucraniano hace un mes, la ciudad de Gerson es desde entonces blanco, casi diario de estallidos rusos. Esta situación todavía durará. Tenemos heridos prácticamente todos los días y decesos prácticamente todos los días. Y esta situación todavía durará, constató un responsable regional. La víspera, un ataque que alcanzó la administración regional causó seis heridos, según la Fiscalía Regional. En toda la región de Gerson, tres civiles perdieron la vida y tres se resultaron heridos el miércoles, informó Timoshenko. Entre las víctimas figura un niño de ocho años que sucumbió a sus heridas, añadió un portavoz. Frente a las arremetidas casi constantes y las difíciles condiciones de vida en Gerson, las autoridades piden a los habitantes evacuar la ciudad hacia zonas más seguras. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Imagínese que está en una oficina como esta, con vistas a la plaza y siente que no sabe qué hora es. Estuvo 10 o 15 minutos afuera y después lo trasladaron adentro. Lo interrogan. ¿Es usted de la inteligencia ucraniana? Quizás quiera que lo llevemos al sótano para un interrogatorio. Y así sucesivamente y de repente se oye un zumbido que viene de afuera. Es la multitud. Resuena cada vez más fuerte. Fue entonces cuando se produjeron los primeros disparos afuera. Por lo visto habían disparado al aire para dispersar a la multitud, pero eso solo hizo que la gente se enfadara. El oficial de la inteligencia rusa entró corriendo en la habitación. Me agarró y me sacó a empujones. El 13 de marzo hubo otra gran manifestación. En realidad, el 13 de marzo se celebra la liberación de Ucrania de los nazis. Esperábamos que se convirtiera en un día de liberación real, pero todavía no lo hemos conseguido. Había mucha gente, más que el 5 de marzo. Caminamos con todos hacia el parque. Un enorme grupo se acercó a la valla y gritamos, ¡fascistas! Por entonces queríamos que nos escucharan, queríamos que supieran que nos referíamos a ellos. Realmente quería hablarles en ruso para que me entendieran, para que entendieran qué tipo de personas somos, para que entendieran que los llamábamos fascistas y bastardos. Queríamos que cada uno, pero fueron inhumanos. El 13 de marzo entró en la ciudad un convoy militar. Vehículos blindados donde iban sentados tipos con el signo Z, armas automáticas y ametralladoras. Apuntaron a los manifestantes. Éramos una gran multitud de 15.000 personas agitando banderas. Teníamos una bandera muy grande y larga a lo largo de la calle Ushakova. La llevábamos en medio de la columna y la gente caminaba al costado. Caminábamos en una larga fila. El ejército iba en un convoy igual de largo. Les gritamos que eran fascistas. Nos apuntaron con sus armas. En un momento dado, empezaron a disparar. Pasé por delante de los blindados desde donde efectuaron los primeros disparos. Tenía tanto miedo. Al principio no me di cuenta de que estaban disparando al aire. Filmé la manifestación antes de que cayeran los primeros disparos. Apuntaban a la multitud. Fue aterrador, pero aún así la gente no se dispersó. Seguían caminando. Dejaron claro quién tiene más valor. Pasaron por delante de todos esos vehículos. Con las primeras manifestaciones, con tanta gente, daba la impresión de que la invasión rusa acabaría pronto. Todo apuntaba a un desenlace distinto. Que la ocupación no duraría tanto. Los civiles no teníamos nada y ellos estaban armados hasta los dientes, con vehículos blindados. Diría que tuvimos nuestro momento, que duró unas tres semanas, en las que obtuvimos una victoria moral. El 21 de marzo nos enteramos de que 10 días antes habían trasladado unidades especiales de la OMON y la SOBR, es decir, de la Guardia Nacional Rusa, de Crimea a Gerson. Todavía no sabemos exactamente a quiénes trajeron. Antes solo había personal militar. En Facebook vi cómo desintegraron la manifestación. Creo que fue el 21 de marzo. La situación dio un vuelco. No solo dispararon al aire, sino que golpearon a la gente con porras y lanzaron granadas, secadoras. Entonces empezaron a apuntar y disparar contra la gente. Fluyó sangre por primera vez. A un ciudadano mayor le alcanzó metralla. Fue la primera sangre que se derramó en la Plaza de la Independencia. Desaparecieron conocidos míos. ¿Cómo sucedió? A esas personas las vigilaban. El enemigo sabía dónde vivían. No solo fueron oficiales de OMON quienes efectuaron detenciones. También hubo civiles que colaboraron en las detenciones y metieron a la gente en vehículos con matrícula de Gerson. Después de las primeras manifestaciones circulaban videos en la red en las que me señalaban como principal responsable. Comprendí que estaba perdido. El 16 de marzo localizaron y registraron mi apartamento. Mis vecinos soldaron la puerta de nuevo. Nunca regresamos. La puerta sigue soldada. Confiábamos en que todo aquello terminaría al día siguiente. Al menos es lo que pensábamos, que los derrotaríamos así, sin más. Ahora sabemos cuánto tiempo se necesita realmente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.